hoy no es un día tan lindo para salir a grabar a la calle así que vamos a grabar nuevamente dentro pero estoy mostrando le estoy enseñando cómo instalarse por primera vez en nueva zelanda aquí en oklan hola bienvenidos a mi canal mi nombre henry runaga y el día de hoy el día de hoy les voy a mostrar cómo abrir su cuenta bancaria en nueva zelanda de la manera más rápida simple y efectiva y cómo sacar tu número de ir de de la manera más fácil posible primero vamos a hablar los errores que no debes de cometer para sacar la tarjeta de banco y sacar el ir de errores quizás consejos para que no cometas los mismos errores que yo y él ya comí yo henry puedo pasar para una pregunta dime tú cómo sacas el ir de tienes que primero tener una cuenta bancaria ya tienes que diligenciar un formato en él y en el cvd y después en la oficina si pague 10 dólares para que me lo hicieran rápido pero yo ya había porque yo ya empezaba yo ya había empezado a trabajar y para que me pagaran por internet en dos días no me dijeron que era muy demorado o de pronto ya me querían robar o pero el error que cometió pagó la yo creo que fue porque cuando ella me dijo que ya sacó el ir de él lo sacó yendo a la oficina postal donde tiene que dar un formulario es todo manual y dije pagar 10 dólares no si lo quieres en dos días y si no lo pagas te llevan cinco días cinco o diez días a vivir eso es lo que te dice para que pague exacto si a mi me robaron los 10 dólares y lo que yo hice fue porque nos llego al tiempo a los dos cuando yo le digo cuando yo le pregunto a Pabla me dice que él hizo así y yo digo Pabla pero se puede hacer por internet me dice no henry si quieres que te lleguen dos días tienes que pagar 10 dólares y dije uy yo también quiero rápido entonces ya voy a esperar hasta lunes que porque era el fin de semana que abra de nuevo la oficina postal para oír y el lunes yo y el sábado me llega la l rd porque te llega por mail por correo electrónico por mensaje al celular claro te llega por teléfono te llega por mail y después te llega por físico el día hábil siguiente siguiente o sea es que me tumbaron a ver pero primero antes de tener el ir de tema pedir una cuenta bancaria es lo que mencionó para ahora atrás citó así que debemos sacar la cuenta bancaria y aquí les voy a dar todos los pormenores detalles para que la pueda sacar de manera fácil y real porque algunos les toma hasta una o dos semanas para sacar la cita bueno hay lugares que no te piden seguir a cita llegas en el momento igual a sacas la tarjeta ok lo primero que tienen que saber para sacar el tema de la cuenta bancaria es que te van a pedir algo que se llama el proof of address y yo jamás lo escuché en mi vida para comenzar el proof of address es un documento que indica que tú estás viviendo en un lugar permanentemente puede ser un hostel or b&b o un departamento una casa cualquier cosa que pruebe que tenga tu nombre puede ser un recibo recibo no puede ser un recibo servicio público o un contrato de arrendamiento de la casa donde esté tu nombre y que mencione que te estás quedando en ese lugar con eso tienes que ir con tu pasaporte al banco y te pueden abrir la cuenta dependiendo del día que tengas la cita eso es importante cuando todos llegan a Oakland la gente directamente al centro de la ciudad y para toda la gente que vive en el centro de Oakland o que vive en Oakland saben que el centro de la ciudad es el peor lugar para sacar la cuenta bancaria porque es donde todo el mundo llega y todo el mundo quiere sacar su cuenta bancaria así que las citas pueden tardar las citas pueden tardar de 5 hasta 10 días para conseguir una sola cita lo mejor es que tengan que salir del centro de la ciudad se vayan a los alrededores donde pueden conseguir más rápido las citas ni siquiera tienen que programar una cita a mí por ejemplo yo llegué de noche a Oakland y tuve que ir al día siguiente a sacar mi cita fui al banco y tenían cita para ese mismo momento no me demore ni un solo día de sacar mi cuenta bancaria y fue lo mejor de todo porque ya con eso ya puedes prácticamente trabajar y eso puede llevar a que te saques tu IRD y lo genial es que cuando tengas tu cuenta bancaria más rápido puedes aplicar al IRD para que puedas comenzar a trabajar oficial y legalmente en este país y lo otro es que bueno ya la pueden ver aquí como sacar tu cuenta bancaria cuando eres estudiante a ver Paola venga suba suba al carro que la gente la vea en la cara hermosa colombiana ella es estudiante Paola de Bermúdez de Colombia creo que es un poquito diferente sacar como estudiante o con la working hall el tema de la cuenta bancaria ¿cómo sacaste? la cuenta bancaria primero tienes que ir al banco y pedir que te den una cita imagínate una cita para que te atiende un asesor ¿tú la sacaste en el centro? yo la sacé y se moró 5 días hábiles ¿en el centro? fue un mierdero pides la cita llevas el pasaporte el documento que te certifica digamos en mi caso como soy estudiante la escuela me dio la certificación para presentarla al banco digamos que la escuela normalmente lo hace cuando ellos son los que consiguen la vivienda los estudiantes o uno compra el paquete de estudio junto con la vivienda en este caso yo dije yo no lo voy a comprar pero yo vivo en esta dirección ellos verifican como por internet que sea así y me dieron la certificación con la certificación la escuela es un papel, un documento me la dio el siguiente día de que inicié de que me hicieron como todo el tema de la explicación del curso y todo eso al siguiente día junto con el carnet estudiantil fui al banco pedí la cita y me la dieron como 5 días hábiles después fui me hicieron diligenciar unos formatos y ya y la pude abrir lo ideal es que si uno abre la cuenta te dan la tarjeta pero que la tarjeta la pidas para hacer transacciones con clave porque acá es muy común de que el pay way exacto de que te piden de que te dan la tarjeta y automáticamente tu la pasas en el datáfono y te se hace la transacción el datáfono es el POS para nosotros los peruanos el datáfono debe ser lo mismo no saben pues ya lo que sí te lo dan el mismo día no es cierto el día de la cita te la dan sí me la dan ya está es súper fácil también para los estudiantes parece sí es fácil y no hay nada más que hacer aparte que no te cobras nada por ningún retiro por ninguna compra nada es súper eso es la adicional que puedes pagar hasta 10 centavos de dólar con la tarjeta acá se hace todo eh con tarjetas es la verdad nadie tiene efectivo las transacciones quedan ahí mismo todo súper fácil y rápido bien ya ahora viene lo importante cómo aplicar a la IRD en internet sin tener que ir físicamente a ningún lugar van a poder sacarlo todo por internet Nueva Zelanda cada vez se pone más digital y mucho más fácil hacer todos los trámites de nuevo en internet a ver comencemos con esta aplicación es sumamente fácil solamente necesitan eh comencemos mejor van a tener que entrar a una página que se llama ARD.gov.nz todos los links se los voy a poner en la descripción abajito para que puedan entrar fácilmente a ver cuando entran a esta página tienen que ir directamente a lo que dice aplica tu IRD online tienen que ser estás aplicando para ti mismo los principales documentos necesitas tu pasaporte eh tu número de aplicación de la visa eso es lo que te mandan al correo cuando te dan la visa la working holidays y ese número tienes que ponerlo aquí también y tu número de RUC si eres peruano tu número de RUC tu número de con lo que cobras si eres un empleado independiente es un número de RUC que es tu DNI más dos números adelante y un número al final esto tienes que saberlo tienes que tenerlo normalmente todos los trabajadores independientes si no lo tienes tienes que sacarlo en la SUNAT te lo puedes sacar también online me parece cualquier pregunta le voy a responder en los comentarios ya saben y lo último que tienes que tener es una cuenta bancaria que ya la sacamos anteriormente que ya le dije como sacarla así que esto tiene que tenerlo para llenar los datos a ver vamos a seguir el nombre tienes que confirmar tu identidad en el siguiente paso vamos a ver tus nombres tu fecha de nacimiento tu nombre de pasaporte y el lugar donde sacaste tu pasaporte que para mi es Perú de nuevo te van a pedir tu número de aplicación vas a dar check y vas a ir al siguiente paso aquí no se porque me demore tanto pues solamente te piden el título nada más te piden un título y tienes que seguir adelante tienes que poner Mr. Genro, Nadia, nada más así que en el siguiente es información de contacto que dicen como te gustaría recibir tu número de IRD yo puse por email y también puse por número telefónico te mandan un texto con tu número cuando esté confirmado, aprobado y lo otro que te van a poder es que también te van a mandar un correo correo postal a tu dirección con un sobre con tu número de IRD también te mandan de tres formas si lo quieres te pueden mandar por correo electrónico por correo postal o por mensaje de texto es súper digital lo que es Nueva Zelanda tú lo haces toda la vida sumamente fácil a ver luego de que pones tu dirección para que te llegue el tema físico le vas a dar siguiente y aquí te va a pedir cuál es tu propósito para sacar el IRD tenemos que poner que es empleo Nueva Zelanda como está marcada de arriba y acá te va a pedir el tema de la cuenta bancaria lo que tienes que hacer rápidamente lo de la cuenta bancaria es que bueno primero como pueden ver tienes que llenar lo que es todo tu el RUC personal que tienes como trabajador independiente de Perú como ya le dije, le expliqué hace un momento y luego vas a poner que tienes una cuenta totalmente funcional en Nueva Zelanda pones el número de cuenta si alguien me quiere depositar ahí está el número de cuenta y luego el número de cuenta que le vas a llenar tienes que poner te dice tienes que añadir al menos una forma de evidencia de que tu cuenta de Nueva Zelanda está totalmente funcional lo que la chica hace a la hora de abrirte tu cuenta lo que me hizo conmigo por ejemplo me fue, me deposité, yo deposité 50$ Nueva Zelanda es ese en mi cuenta y los retiré así ya tuve una transacción y eso generó que mi cuenta esté funcional 100% y eso cuando bajas el statement o cuando bajas el estado de cuenta lo puedes bajar en PDF desde tu cuenta de la NZ o el banco que uses y lo puedes subir aquí como PDF así que yo subí un screenshot y un PDF y eso me valió rápidamente para que puedas añadir todo esto siempre tienes que chequear le das siguiente y aquí solamente te vas a revisar la información que esté toda la información correcta luego vas a tener que darle check check vas a confirmar tu email nuevamente ahí me equivoqué vas a confirmar tu email nuevamente le vas a dar ok y en el siguiente paso solamente es esto te van a dar un número de confirmación te van a dar la fecha que ha sido recibida tu aplicación y nada más tienes que esperar aproximadamente dos días hábiles si yo postule un viernes me acuerdo y me llegó el lunes el IRD me llegó por mail y me traigo como tres días después me lo llegó por correo físico también a ver chicos si no tienen este número de IRD no van a poder trabajar legalmente oficialmente ¿por qué? porque si quieres trabajar y quieres que el empleador te pague sin tener este número te van a cobrar un porcentaje mucho más alto de impuestos a lo que no te conviene creo que es como 30 y algo 40 y algo por ciento de impuestos imagínate si ganas 10 dólares te van a quitar como 4.5 o 4 dólares por cada 10 no es negocio tener no tener el IRD así que tienen que sacarlo rápidamente cuando lleguen al país esto es todo chicos si pueden trabajar sin estas dos cosas obviamente pero tienen que decirle al empleador que todavía no lo tienen que esperen a que tengas todo en orden para que puedas cobrar tu plata limpia y íntegramente espero les haya gustado el video de hoy chicos solamente quería mostrarles como saqué y los errores que cometimos bueno paola y yo también a la hora de sacar nuestra cuenta bancaria y el tema del IRD ahora se puede hacer absolutamente todo online no tienen que ir a ningún lugar no tienen que gastar pasaje lo pueden hacer desde la comunidad de su computadora espero que les haya gustado el video denle un me gusta suscríbanse y activen las notificaciones para que puedan llegarles todos los videos que voy a hacer aquí desde Nueva Zelanda y todos los videos de Asia que todavía tengo presentes nos vemos muchachos si tienen preguntas ya saben en los comentarios voy a responder todas las que tengan mi nombre es Henry Ronaga estoy actualmente en Nueva Zelanda viajando con la Working Holiday experimentando un año de vida en este super frio país nos vemos después bye